Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Maldita y pone la música Si no le contesto los mensajes me pelea Mentira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice Ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse like it's attached Head is mad at black Got the boots is black to match Riding on a horse You can whip your horse I've been in a valley You ain't been up off that forest now Cuando quieras viral Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Le te quiero regalar Cuando quieras viral Sabes que te voy a comer Pues hay lugares que no le das Se me pone tonto cuando fumo saliva Sabes que conmigo tu polla está bendecida Tida Pa' que al Él me llama Santa Santa María Porque mi coño está apretado como el primer día Este coño te hace bajar Tan low Él es jamaicano pero se lo come Yo no la miro, yo solo la ojeo Me estás buscando, ya quieres perreo Soy queo Este tonto no tengo un pelo Te estás babeando, pero ponte babero Ella es muy gata y le va el ronroneo Yo estoy trapeando, yo estoy en joseo No puedo culmarte ni dejo ni dejo ni dejo Pero puedo dar y ten corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan tus besos Acompañame en el viaje que volare Solo no puede Esta снегa, или Питera, пригород Vzglada manorellit меня, как циклон Slobom, manorellit меня, как циклон Hочet меня, как оригинал, никлон Для тебя был день, когда был никто Bum, baravalli, papalo, peribonki Pazili stup, poni, me spazili stup Kotóre hodeli, ne było, времени, дел Я tráquee de diemine, еle, мы, еle, блин Цель, убредили, быть, пятьдесят Yo no te go, bludo, ya un niño, no vido Ella roba la tienda, atraca los bancos Se entera de todos los santos Se sabe el nombre del jurado Tiene fichados los horarios Tiene una hacienda, trae cuatro barcos Un M4 y un Lambo Tiene cuero y piel en el armario